Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos hoy a día viernes por acá, ¿saben qué? Yo ando perdida con los días, yo me imaginaba que hoy era martes y que ayer fue lunes, y no, hoy es viernes. Ay, me están hablando por teléfono. Pues sí, estamos a viernes por acá, amigos. Oficialmente Don Sin Rostro hoy regresó a trabajar. Ayer les estaba grabando vlog, incluso él ayer tuvo un Shinenkai, que es como la primera bebida del año, más o menos, y se fue, incluso les estaba grabando ahí un pedacito de video. Sí, bienvenido. Hoy es el nuevo año de la empresa. Vamos a ir de aquí. ¿Qué hora? ¿Cuándo es la hora de ir a las 10 de la tarde? Sí, vamos a ir a las 10 de la tarde. Vamos a ir de aquí. ¡Wow! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¿Es un desastre? Y me dijo, no, voy a regresar a más tardar a las 2 de la tarde. Se fue de cruz hasta como a las 5 de la tarde. Llegó bien borrachito y directo a dormir, ya saben. Entonces, ya ayer no grabamos vlog, la verdad. Aparte, yo ayer estuve limpiando la casa, haciendo cosas, ya no les grabamos. Y hoy pues ya, regreso a trabajar. Los niños todavía están aquí, véanlos, ahí andan desayunando. Niños, hola. ¡Wow! Eso de acercarse el plato a la boca en Japón está bien visto, amigos, eh. Vean, ya me están hablando otra vez. Es que siempre que quiero platicar con mi mamá, el internet no nos deja. Está fatal. Vean, ya se cortó otra vez. Es que les digo que desde que cambiamos el internet, ahora que fui a México, quedó peor el internet en la casa de mi mamá. Entonces, no podemos platicar a gusto. Siempre se corta cada rato. Por cierto, vean, ayer estuvo nevando un poquito en la noche, pero solo poquito. Todavía no hemos tenido nieve, nieve como tal, amigos. Oigan, y todavía no quito mis arreglos de navidad, vean. Don Sin Rostro me dijo, no, si no los quieres quitar, pues no los quites. Total, pues ya estamos aquí solitos. Si los quieres quitar hasta el 6 o 7 de enero, pues déjalos hasta ese entonces. Entonces, ya. Yo creo que mañana los voy a quitar. Por cierto, hoy es día de reyes. Feliz día de reyes a todos en Japón. No se celebra el día de reyes, ni venden rosquita, ni hay chocolatito, ni nada de eso. Y pues acá los reyes magos no llegan. Acá llega el Otoshidama, que es los sobrecitos de dinero que dan en año nuevo aquí en Japón. Incluso ayer me llegó un paquete de mi suegra. No lo he abierto apenas hoy lo voy a abrir, porque ella cada año les envía también su Otoshidama y todo eso. O sea, no nos visita, pero sí les manda algo. Aquí en la familia de mi esposo así es. Ellos no se reúnen casi. En años anteriores, los días de Oshogatsu, que son los primeros días de enero, pues sí vamos a visitar, a dar el saludo. Pero ven que hubo varios problemitas, no nada más con nosotros, sino entre la familia, todos se dieron con todo, entonces ya nadie se reúne. Se acabaron las reuniones familiares. Pero aunque mi suegra no viene a visitarnos, siempre les manda algo a los niños. Ella no viene pues una porque ya está mayor. Y es que aquí en la familia de mi esposo también están acostumbrados a que nosotros vayamos, no a que ellos vengan. Incluso mi suegra me viene a visitar, no sé. Si me va bien, una vez al año. Y a veces ni entra, nada más llega ahí a la puerta, ¿no? Pero es que así son. Generalmente los más jóvenes somos los que vamos de visita a las casas de ellos y entramos y todo eso. Y bueno, ahorita te voy a desayunar yo también un huevito con salsa macha. Oh, yo se me antojó. Y un cafecito. Y hoy tengo cita con el dentista. Como tengo los niños aquí, yo creo que me voy a llevar a Ryusei. Y Yurika no sé si va a querer ir conmigo o se va a querer quedar. No sé, ¿vas a ir conmigo al dentista o te quedas? Aquí me quedo, mami. No, pero como quiera no me voy a tardar en el dentista yo creo hoy, no sé. Y ya me urge ir porque ven que he estado sin tratamiento como tres semanas creo, entonces ya, ya quiero ir. Ya voy rumbo al dentista. Estaba platicando con mi familia por Skype porque ahorita en casa de mi mamá están todos mis primos de México, mis tíos, los sobrinos, bueno, toda la familia. Entonces estuve ahí platicando con ellos un buen ratito y ahorita ya vamos al dentista Ryusei y yo. Mira, hay una poca de nieve Ryusei. ¿Ya viste? Supuestamente ayer y hoy iba a estar nevando todo el día, pero no, vean. Es como hielitos, así como nieve, nieve de esa blandita, no, hielitos. Ahí vamonos Ryusei con. Ah, llegamos. A ver Ryusei, quítate los zapatos, papá. Mira, aquí están las pantuflas para los niños. Sí, quítate los zapatos, papi. Y una es para mí. Están calientitas estas pantuflas. Sí, esas son para Ryusei. Pues ya terminamos con el dentista. Ay, ahora sí me dolió un poquito, amigo. Todavía no está del todo sano, pero ya va mejorando según el dentista. Creo que ahora que vaya a México voy a ir al dentista también porque aquí tardan mucho. La siguiente cita es hasta el 16 de enero, imagínense. Pues ya estamos en casita. ¿Te portaste bien, niña bonita? Sí. Sí. Oye, ¿y ya estudiaste, mi amor? Sí, ya. Sí. Es que aquí en Japón no crean que son puras vacaciones. Aquí les dejan tarea para todos los días, ¿verdad? Incluso les dan un diario que es como un niki, así se les dice, donde ellos tienen que anotar, por ejemplo, de qué hora, qué hora tienen que estudiar, de qué hora, qué hora tienen que ayudar a los papás y todo eso, ¿verdad, mi amor? No crean que aquí los niños se olviden de la escuela, no, les dejan mucha tarea. Incluso Yurika estuvo haciendo un shuji con su papá, ¿verdad? ¿Ya terminaste todos o te falta hacer otro? Todavía me falta poco. ¿Ah, sí? Y hay que revisarle todas las tareas porque ya estamos a seis. Dentro de cuatro días ya regresan a la escuela. ¡Yay! ¡Qué emoción! ¿No? Sí. Y aquí mi niño Pechocho también anda jugando, véanlos con el lego. Luego hacen un tiradero aquí, pero a Ryukun le encanta. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Caza. Una casa. ¡Wow! ¡Qué genial! Vean, le compré estas pantuflitas a Ryusei que son a juego con su sabana de la cama. Sí recuerdan, vean, están bien bonitas, ¿a poco no? Pero creo que se las compré exactitas, me equivoqué, le hubiera comprado otras más grandes. A ver, vamos a abrir lo que les mandó su abuela. A ver, vamos a ver qué es. Ábrelo, Yuri. Oh, vean, ese es el paquetito. Chocolates, que cada año les manda chocolates por Navidad. Este para mí y Ryusei. ¿Eso qué es, mi amor? Ryusei. Ven que les digo que les dan dinerito, entonces su abuelo les mandó. ¿Y esto qué es? Yo creo que son galletas. Ah, sí, son de las que a mí me gustan. Mis suegras saben que a mí me encantan estas. Estas son como estilo francés, están muy ricas. ¡Eso es una cartita que le mandó su abuela, Yurika! Y qué más, vean. Estos me gustan, son con frituras. Estas son sabor, mantequilla con salsa de soya, vean. Y estos son dulcecitos japoneses. ¿Quién sabe qué serán? Parecen cacahuates, pero no creo. Estos sí son cacahuates, vean. Y estos son los zenbes, galletas de arroz sabor camarón. Y estos son chocolates. Yo quiero galletas. ¿Tú quieres galletas? Sí, oye, pero primero quítate la chamarra. Sí, abrí. Bueno, a ver, vamos a abrir las galletas, pues. Vean, esas son las galletitas que trae esta cajita. Estas me fascinan a mí. Mami, de Ryusei galletas. Yo quiero galletas, ahí dice. Yo quiero galletas. Este es de Ryusei. Este es de Ryusei. ¡Ah, galletas! Y se comen las que a mí más me gustan. Este me gusta. Esa a mí también me gusta. Y ya no hagas. Ya se las comieron. Invíteme un pedacito. Le digo, invíteme un pedacito y vean lo que me da Yurika. Yurika. No, ya no me des nada. Además, me duele el diente. Me dijo el doctor que no puedo comer como en dos horas y media, más o menos. Vean, ahorita estoy preparando este jueguito de unas donas. Y esto es para que los niños jueguen, ¿no? Así les enseñan los números, ¿no? Por ejemplo, le piden. Quiero tres de fresa o tres de chocolate. Y así van aprendiendo, ¿no? Los números. ¿Chocolates? ¿Quieres de chocolate? Oye, Ryusei, pero primero hay que guardar esto, mi amor. Ándale. Yo te estoy esperando, pero apúrate, guarda primero. Así que vamos a jugar un ratito a esto. Y este librito también es para que jueguen, vean. Con las donas, aquí las ponen y van contando. Tres, dos, uno. Pero pues obviamente yo estos libros, en vez de leérselos en japonés, se los traduzco en español, ¿no? Porque quiero que aprenda español Ryusei. Entonces me tengo que leer los libros primero para ver de qué tratan los jueguitos. Y así cambiárselos todos en español. ¡Gracias! ya son las 4 de la tarde amigos estuve aquí juegue y juegue con rio se recortando pegando y ahora quiere jugar al doctor verdad doctor y usay me duele la panza doctor y usay haga algo por favor hoy me tuve que tomar una pastillita porque me dolía mucho el diente amigos todavía lo traigo sensible todavía me duele un poquito pero ya se me pasó el dolor con la pastilla recuerden que aquí tenía otro cojín vean encontré este se ve más bonita poco no como está más chiquito se ve mejor hoy platicaste con tus primos de méxico verdad y tu primo te habla mucho en español verdad prima cántame una canción de navidad pues es que así son los niños de méxico platicadores los de aquí de japón no no hablan incluso cuando vienen las amiguitas de yurik tan súper calladitas ahí y se la pasan jugando al 10 y a los videojuegos nada más ni hablan amigos en serio en cambio los chavacos en méxico pues si hacen su escandalas o poco no pero yo creo que es por lo mismo no de que la cultura es muy diferente aquí se les inculca que deben de estar callados todo el tiempo que no es bueno hacer ruido porque ven que aquí no se molesta a los demás entonces este pequeño se les inculca eso no de no andes brincando no andas haciendo tanto ruido y bueno voy a cocinar porque hoy yurika tiene ensayo de jakunin shu otra vez el ensayo de las cartas porque ya el domingo es el evento hoy estamos a viernes a pues ya este domingo va a ser el evento así que tiene que practicar hay que no papá que te quita ayer dos sin rostro compró pasteles vean lo andaba borrachito y para que lo perdonara por andar de borrachito me compró pasteles vean riusi quiere cantar el happy bus de dice haber canta hay bravo hay bravo ya se acabó nada más de pastel y a fuerza quiere que cantar y que le apaguen la velita me quería comer mi pedazo de pastel que me trajeron pero no puedo todavía amigos tengo un hambre que no se imaginan pero me duele al al morder y eso que mastico de este lado no de este pero me duele me debería de doler todo el mes verdad así ya cuando vaya a méxico voy bien flaca ah ya yurika chan y riusi están comiendo ahorita no esperan a don sin rostro porque como les digo que va a la práctica y luego yurika tardan mucho en comer entonces ya primero les doy a ellos porque don sin rostro comen dos por tres una casa que más está oisis o una casa que más está con paquete donde un paga itaino si y no tengo nada sabor toda mi boca sabor medicina y quería tratar de probarla no sé a ver mira el pollo pruébalo y prueba la sopa también y la sopa de miso porque no sé si quedó salada o normalita porque no puedo probar no tengo nada de sabor es que ya me sé más o menos las cantidades nada más leche así pero me sabe todo medicina pero tengo mucha hambre te vas a caer y se a ver ahora parate derecho si pero si sigues dando vueltas te vas a caer ah haha mira riu-se riu-se nada más yo di mi barro llegué riu-se a la he llegué a todos estos dientes un montón de horas ahora lo hice es los días de aprendizaje y jugué a la una organization y jugué a la esto así bien el otro este nuevo es... ¿es allegado siente bán para mi te Y es de Ryusei nuevo pantuflaz Es que bonito Ryusei me encanta pantuflaz Mira, ya conecto el árbol de navidad Esto es lo que yo he escrito Cáquizome daicai Mira Otoshidama Yo también hoy Obaachan para otoshidama Ahí está Ay, ya vamos a llevar a Ryusei a dormir Está ahí arriba Winipoo Todavía no le pongo las lamparitas Que le compré, amigos Ahorita más o menos así acomodamos su cuarto Este se lo compró Don Sinroso Ahora en su cumpleaños, pero es como de Plástico, le vamos a comprar una alfombra Que es como esta, ya la vi Se la voy a poner aquí, pero mientras le puse eso Para que juegue, compré estos para guardar Juguetes también aquí, y estoy sorprendida Amigos, porque en serio que Ryusei No me da nada de lata Se queda toda la noche durmiendo aquí solito Y no le da miedo dormir solito Y ya cuando le digo, vamos a dormir Me dice, sí mami Y viene súper obediente Ay, mi amor Oyasumi Te amo mucho Oyasumi Buenas noches Vean Bye bye Ryusei Bye bye En serio que para algunas cosas Ryusei va muy lento Pero para otras me sorprende muchísimo En serio Pensé que para dormir o para ir al baño Y eso me iba a dar lata Y no amigos, rapidísimo aprendió todo Ningún problema Y aquí esta señorita anda viendo una película japonesa ¿Verdad? Pakabo Pakabo, así se llama Pakabo 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 Pakabum Y bueno amigos Yo creo que hasta aquí me voy a despedir en el video del día de hoy Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos Para la próxima Ok Bye bye Matane Bye